Es posible hoy en esa fuerza armada formada por Chávez a su imagen y semejanza con cadetes y oficiales formados durante esta revolución que de allí salga hoy, mañana, este mes, un movimiento para derrocar a Nicolás Maduro. Es posible confiar en esa fuerza armada. Hay alguien que todavía confíe en que esos militares se pondrán del lado de la democracia y de la libertad. Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando faltan apenas unos días para las elecciones que el sistema chavista se ha construido para sí mismo. ¿Dónde están los militares? En Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Tará Marías. Bienvenidos a Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional Plomería Informativa. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Siempre es un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Gracias por ayudarme a seguir con tus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon. Gracias por darle me gusta a este video. Gracias por darle al botón de suscribirte y por ayudarnos a seguir creciendo también en Facebook. Recuerda que en Facebook estamos también creando contenidos para todos. Contenidos que además algunos son de carácter exclusivo solamente para Facebook que puedes ver allí. Dándole me gusta a nuestra página en Facebook nos ayudas a crecer. Gracias a todas esas suscripciones en Patreon es que podemos seguir haciendo estos contenidos y llegar a ti cada día de lunes a lunes sin detenernos. El mes de julio tiene sin duda alguna ribetes importantes en todo lo que significa el tema militar. Hoy es 2 de julio, hoy es Día Nacional del Bolero, por cierto. Un 2 de julio murió, fue asesinado Felipe Pirela. Y se consagró el 2 de julio como el Día Nacional del Bolero. En tal sentido, ese hombre que entonara el malquerido y tantas otras canciones de recuerdo para la música. Ese hombre que trascendiera la frontera de Venezuela para ser catalogado como el bolerista de América. Ese hombre que fuese objeto del más grande homenaje que puede hacer otro artista cuando Héctor Lavó grabó un disco completo de homenaje a Felipe Pirela. Está conmemorándose hoy un año más de su muerte. Felipe Pirela, el bolerista de América, hoy Día Nacional del Bolero. Pero julio es un mes importante también para los militares venezolanos. Tradicionalmente el 5 de julio en Venezuela no solamente es el Día de la Independencia de Venezuela, sino que es también el día en que se realizan los ascensos militares. Históricamente, las juntas de evaluación de las cuatro fuerzas que componen nuestra Fuerza Armada, Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional, realizan durante el primer semestre del año todas las evaluaciones para disponer los nombres de quienes van a ser ascendidos. Y es por esa razón que después de julio es que arrancan la gran mayoría de los eventos conspirativos en Venezuela. Porque quienes no son ascendidos en julio, en venganza por no ser ascendidos, se montan en eventos conspirativos. Eso ha sido tradicional en Venezuela. No fue la primera vez en febrero, porque en el mes de febrero del 92, ese movimiento que estalla el 4 de febrero, en realidad estaba planificado para el mes de noviembre. Y por determinadas circunstancias se frustró. Pero, en tal sentido, lo que terminó ocurriendo es que en el mes de febrero estalla ese evento. Y en el julio del año 92, como nos narró aquí el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, hubo unos oficiales que no fueron ascendidos por malos manejos por parte del alto mando militar de la época, principalmente de ese gran delincuente que es Fernando Chovantich, que el infierno lo debe estar esperando por todo lo que le hizo al ejército venezolano y por la traición que ejecutó contra Carlos Andrés Pérez al no detener la congura que él encabezaba y de la cual Hugo Chávez era simplemente un peón. Bueno, la sirvienta se quedó con el vuelto y con el mandado, pero así son las cosas. En aquel momento, nos contaba el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina en aquella entrevista, de las tantas que le hemos hecho. No fue ascendido a contraalmirante el capitán Ramón Rodríguez Chacín. A él le correspondía ser ascendido a contraalmirante. Y por venganzas dentro de la fuerza, por estos manejos que se hacían antes de los ascensos a oficiales, estas cosas politiqueras, porque eso todo hay que decirlo, de la cual fue uno de los responsables, uno de los grandes responsables de esa sinvergüenzura fue Rafael Caldera, que tuvo años en la Comisión de Defensa decidiendo ahí los ascensos. En Venezuela los ascensos de altos oficiales se decidían en función de adquisición política, eso también hay que decirlo, con determinadas salvedades, porque siempre hubo excepciones. Pero estaban los consentidos de los políticos, estaban los que les regalaban, los que les llevaban a los senadores y a los diputados, que silapas, chigüires, los invitaban a comer, les llevaban whisky, les lisonjeaban a las esposas, a los hijos, les ponían unos soldados de escorta para que los cuidaran, etc. Todo eso se vivió en Venezuela. Ramo Rodríguez Chacín no fue ascendido el 5 de julio del año 92, y nos contaba el vicealmirante Mario Iván Carratú, que él se sorprendió porque él conocía a Rodríguez Chacín como un buen oficial, oficial de fuerzas especiales. Y ante tal, que de paso, Rodríguez Chacín venía de actuar en varias acciones comando, en el famoso comando específico José Antonio Páez, junto a Henry López Isco y oficiales policiales y militares de fuerzas especiales, en contra de la expansión guerrillera colombiana en Venezuela y de los resabios guerrilleros en Venezuela. El señor Ramo Rodríguez Chacín no es ascendido y nos contaba Mario Iván Carratú que él se sorprende y va a hablar con el presidente. El presidente Pérez dice, presidente, ¿por qué aquí no está Ramo Rodríguez Chacín? ¿Por qué no fue ascendido? Y le explica la situación, le pide que averigüe, averigua y el presidente le dice, almirante, dígale al capitán Rodríguez Chacín que yo lo voy a ascender en diciembre, que se quede tranquilo. Y Carratú se lo dijo, pero Ramo Rodríguez Chacín, en venganza por no haber sido ascendido y sin creer en la promesa, se montó en la conjura del 27 de noviembre del 92, que fue un gran ventetú. En la conjura del 27 de noviembre del 92 se montaron todos los oportunistas de las Fuerzas Armadas de aquel momento, todos los peores, los que no habían sido ascendidos, los que tendían expedientes por delincuentes, los que eran odiados por sus compañeros de promoción, los últimos de la promoción. Ahí se montó un delincuente como Jesse Chacón, por ejemplo, al cual le decían alambrito en la academia militar porque su hobby era amarrar a los cadetes de años menores, amarrarlo con alambre y dejarlos tirados por ahí. Ese era ese gran asesino. Por eso que ocurrió todo lo que ocurrió el 27 de noviembre del 92. Como viene el 5 de julio, van a haber oficiales que no van a ser ascendidos y esos oficiales, para expresar su descontento, normalmente se ponen a murmurar. Y el 28 de julio hay unas elecciones. Ambos eventos están siendo utilizados por la oposición falsaria y proctibularia y los medios de comunicación, comunicadores y repetidores de estupideces que tienen a su servicio, para decir que el río es Sables. No, que los militares. Los militares no están dispuestos a acompañar a Maduro Vaz. Aquí lo van a poner, tal, tal. Y le van a decir que no sé qué y no sé cuánto. Y no van a permitir que haya otro fraude. Y la Fuerza Armada y los comacates y toda esa cuestión. Por supuesto, amigos míos, que todo el mundo está dispuesto, todo el mundo está libre de creer lo que le dé la gana. Y todo el mundo puede creer lo que le dé su perra gana. Sin embargo, en medio de esta situación, nos hemos encontrado con la grata sorpresa, o ingrata sorpresa, o como demonios usted la quiera llamar, del pronunciamiento de un oficial militar al cual yo le tengo respeto. Le tengo respeto porque es un joven oficial militar que se puso en su momento en contra del régimen chavista, quizá sin saber el inmenso poder de contrainteligencia que tiene ese régimen maldito, y pagó, por cierto, en su propia piel, el maltrato, la tortura, la persecución, el exilio, la cárcel, y todo lo demás. Se trata del oficial Eduardo Figueroa Marchena. El oficial Eduardo Figueroa Marchena ha escrito un artículo muy interesante, pero para promocionar su artículo, hizo un video donde hace algunas puntualizaciones de interés para todos aquellos que andan pensando en pajaritos preñados y vendiéndole a la gente que aquí viene una alteración militar, que los militares no van a aceptar, que los militares patriotas, que en el seno de la Fuerza Armada hay tal. Vamos a escuchar a alguien que sí sabe de la Fuerza Armada porque es su especialidad. La palabra del oficial venezolano retirado, Eduardo Figueroa Marchena. Entonces, el artículo de hoy se llama La peligrosa expectativa en un cascarón vacío, y viene por la referencia de que las últimas dos semanas todo lo que se habla en programas de opinión, periodistas y comunicadores es sobre las expectativas que hay de la actuación de la Fuerza Armada el día 28 de julio y después del 28 de julio, es decir, bueno, los días subsiguientes. Yo tengo una opinión además muy argumentada de que, bueno, de hecho vengo desarrollando esto desde hace ya algunos años, y es que en la Fuerza Armada hay una imagen especulativa errónea. La Fuerza Armada actual no tiene nada que ver con lo que fue la Fuerza Armada o los hombres formados para dirigir la Fuerza Armada o para formar parte del componente armado durante los 40 años de democracia. Igual, bueno, vamos a incluir la década de los 2000, la primera década de los 2000, donde empezaron los choques fuertes de las personas verdaderamente formadas y con compromiso. Esto ya muchos sabemos la historia. Lo que quedó en la Fuerza Armada fue puro delincuente, puro mediocre que sabe y tenía, pues, le quedó la vía libre para ir ascendiendo, arrastrándose, jalando bolas y, bueno, todo este tipo de cosas que puede hacer cualquier tipo de persona con cualquier tipo de perfil. Hay otra línea de los que a mí me da risa porque, no, bueno, es que son institucionales, saben que la cosa está mal, pero son unos timoratos y unos pendejos que están unas mangasmeadas que, bueno, no, yo estoy esperando el momento correcto y el momento correcto, bueno, mientras llega el momento correcto y se les van alineando los astros para ellos hacer lo que ellos consideran que es bueno, que quizás sea decir Maduro es malo o esto no está bien, bueno, siguen muriendo personas en Venezuela, siguen, el 30% del país se ha ido, los niños siguen con desnutrición, las personas mueren de mego en los hospitales, los pensionados mueren también, de depresión, entre muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy, en la Fuerza Armada no existe ningún estamento moral, no existe ningún reducto y no puede haber expectativas positivas más allá de utilizarlos de acuerdo a los intereses que ellos puedan tener. La Fuerza Armada y todos sus integrantes son unos delincuentes y deben ser tratados como tal. Y usted, familiar, usted, amigo, usted, persona que dice no, es que yo tengo un amigo que él es muy bueno y él está en la Fuerza Armada. No, no es bueno. Forma parte de una pandilla y una banda criminal que sabe que se le hace cortina a grupos criminales, se sabe que hay narcotráfico, sabe que todo se ha cartelizado, se sabe que la Fuerza Armada es un bodrio de delincuentes. Entonces, su amigo, su esposo, su familiar, su papá, su hermano, lo que sea que usted tenga en la Fuerza Armada es parte del problema. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. El oficial Eduardo Figueroa Marchena ha dejado perfecta y meridianamente clara una posición que debería ser atendida, además, por todos aquellos que le andan vendiendo a la gente humo en cuanto a una supuesta existencia de movimientos mayoritarios dentro de la Fuerza Armada para sacar al régimen del poder. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera. Yo soy uno de los que tiene derecho a creer en lo que a mí me dé la gana. Por esa razón, creo necesario leer el artículo del oficial Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa, en su artículo publicado la pasada semana, dice La vida para la disidencia real, la de verdad, la que no es encarcelada por beneficio del partido, la que no puede costear celdas VIP con comida a la carta y multifuerzas, la que es perseguida, casada, asesinada o con mucha suerte solo sentenciada a quinquenios en campo de concentración. La vida para ese grupo está dentro o fuera del país. Es tremendamente compleja y no por las afrentas económicas, laborales, familiares, sociales y emocionales que atraviesan por consecuencia de esa arriesgada carrera de deliberar con cabeza propia. Pues ese tipo de problemas son rutinarios para el resto de los seres humanos y sencillamente se les conoce como vida. La vida para los que decidimos señalar al régimen y acusar con vehemencia a la oposición que decidió vivir de ser oposición, traficando esperanza y engordando gracias a sus ONGs, es compleja y dura por la claridad con que lamentablemente se ve la realidad, por la transparencia con que se percibe el futuro inmediato e inmediato. Es una maldición aún más cuando se decide por compromiso o masoquismo ir comunicando y demostrando que la tierra es redonda en contra de los clérigos políticos que alimentan su poder, haciendo ver arrealazos y manipulación que en el horizonte se acaba el mar. Quienes componen la disidencia apartidista son una especie de apóstoles que de manera pública o clandestina sin conocerse van predicando la verdad con el riesgo de terminar ahogados entre las dos grandes mareas hermanadas en corrupción y cinismo y genocidio, caras de una misma moneda que convirtieron el yin yang en un lodazal grisáceo. Cada día se torna más menesterosa la integración de quienes conocen la verdad y la defienden con compromiso, sobriedad y ética, sin egos ni complejos, sin berrinches ni deseos puberales de ser reconocidos. Las elecciones venideras, según indican los datos, la lógica y los actores, desecharán nuevamente valiosos recursos que pudieron ser chispa creadora de acciones efectivas. Desecharán, lamentablemente, extraordinarios recursos humanos que por candidez, estupidez o soberbia no mantuvieron el cordón sanitario con el que debe ser aislado todo integrante del G4 y sus filiales. Sulti es in errore manere. Solo un evento extraordinario de proporciones bíblicas podrá evitar que el esperpento electoral de julio no derive en mayores miserias. Es por ello que los navegantes y náufragos que se han mantenido con vida sin delirios caudillescos entre los vendavales de las dos mareas tienen el deber imperioso de agruparse y avanzar. Para luego es tarde. Este es el mensaje que escribe el oficial venezolano Eduardo Figueroa Marchena. Creo que su planteamiento es particularmente interesante, pero tiene otro artículo que es el artículo al cual él se refería en ese video y ese video ese artículo se llama La peligrosa expectativa en un cascarón vacío. Dice si algo ha venido marcando la pauta en las últimas semanas en programas de opinión, prensa y redes sociales es la predicción del comportamiento de la Fuerza Armada el día de las elecciones y claro está los días subsiguientes. Hay una crítica que vengo haciendo desde hace más años de los que me gusta admitir. Todo ejercicio especulativo que se realiza entre los hombres de uniforme en Venezuela se cimienta en un mero espejismo que muy a nuestro pesar se mantiene en el imaginario colectivo. El militar de carrera hoy por hoy no es aquel de los 40 años de democracia, por Dios, no. Es una suerte de carroñero, un elemento básico hasta la vulgaridad que va accediendo a grados superiores en paralelo a su capacidad de sepultar valores, educación o dignidad. Estamos ante las osamentas de una institución que hace juego con las instalaciones del Ministerio de la Defensa, un edificio de concreto armado y bonitos pasillos de cuadros y vitrales donde absolutamente todo lo que en él habita está podrido y corrupto sin oportunidad alguna de redención. Lo más preocupante de todo esto es que algunos grupos eruditos de ludo y monopolio apuestan en nombre de Venezuela y hasta del continente en que el día de las elecciones emergerá de las profundidades de fuerte Tuna un general con el perfil de Dwight Eisenhower o de George Smith Patton enfundando pistolas de empuñaduras de marfil y un verbo ardiente constitucional y democrático. Stulti es in error y maniere. Es propio de estúpidos mantenerse en el error dice el latinazo. A pesar de no ser yo proclive a elecciones en un país como el nuestro tomado tomado por una pandilla de homicidas sería bastante necio no evaluar las situaciones que hasta por accidente pueden presentarse el 28 de julio siendo una de ellas el apoyo enardecido de masas defendiendo un voto que se sabe vulnerado ¿qué harán los generales ante ese escenario? Definitivamente habrá que desarrollar incentivos más allá del dinero para despertar el interés de los cerdos pues lo único más atractivo que el lucro por narcotráfico o exportación ilegal de oro y minerales resulta mantener la cabeza pegada al cuerpo ante linchamientos o juicios por genocidio es crudo ¿no? pues hay que planificar y ejecutar con pulso quirúrgico pero con la fuerza de una mandaria sin candidez ni presunción de que los malos se harán buenos por arte de magia en una eventual victoria de María Corina se luchará contra un régimen iracundo contra una fuerza armada de pandilleros y gángsters y los partidos políticos de oposición tradicional BP AD COPEI UNT PJ que buscarán negocio sacrificando a su candidata por una marta y una empanada de ser posible si mi precaria predicción se cumple y María Corina no engrosa el cuero no quedarán ni budares donde hacer las arepas alea yacta esta es la palabra es la palabra del oficial militar retirado y expreso político Eduardo Figueroa Marchena diseccionando esa estafa monumental que pretenden venderle a la gente de que hay unos militares esperando para actuar el 28 de julio a favor de María Corina si maduro tal cual y más cual amigos de verdad yo les digo uff que difícil es lo que no es difícil es pasar el verano en otro sitio mira hablemos de Escocia en castellano es la maravillosa idea que tiene este venezolano nuestro amigo Juan Carlos allá en Escocia para ayudarte a conocer esa bella tierra escocesa y además de eso que te lo cuenten en tu idioma hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia pero en tu idioma y recuerda que en el caso de los Estados Unidos tener una póliza de seguro es mandatorio tu asesor Gustavo está allí para venderte la mejor póliza para que te asegures bien y si vas a viajar para cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del mundo tu asesor Gustavo tiene para ti la mejor póliza de viajes posible si lo llamas de mi parte tienes el 10% de descuento en esa póliza de viajes tu asesor Gustavo en los Estados Unidos y en el mundo entero para tus pólizas de viaje asegúrate bien ¿qué termina ocurriendo aquí amigos míos? fíjense ustedes bien lamentablemente y quiero dejar bien claro que yo sé que hay oficiales militares que tienen interés en que el país sea distinto sin embargo uno no puede entender como esos oficiales militares cuando hubo movimientos donde pudieron actuar no actuaron porque parece que están esperando no que están esperando las condiciones ¿cuáles condiciones? si nos ponemos a evaluar todos los movimientos que hubo en contra del régimen chavista en los últimos años ¿qué nos encontramos? nos encontramos por lo menos 15 operaciones distintas 15 operaciones distintas que no fueron acompañados por eso que dicen que están esperando el momento preciso el único momento preciso que están esperando es seguir medrando dentro de las alcabalas y dentro de la organización criminal ¿cómo puede aceptar una persona llevar el uniforme de una fuerza que se encarga del tráfico de drogas en Venezuela ¿cómo puede una persona aceptar llevar el uniforme de una fuerza armada que permite el asalto que le están haciendo al arco minero ¿cómo puede una persona hablar de cualquier manera de participación de la fuerza armada en la recuperación de la democracia cuando han estado 25 años comiendo y callando aquí hay que hacer muchas puntualizaciones hay una ausencia de liderazgo político en Venezuela si hay una ausencia de liderazgo político en la sociedad civil aquí no hay intelectuales eso que llamaban antes la voz de la conciencia de la sociedad eso no existe independientemente de que nos guste o no Arturo Larpietri independientemente de que nos guste o no Juan Liscano independientemente de que nos guste o no determinados personajes aquí hubo un momento en que la gente buscaba ver que estaba diciendo Larpietri para poder tener más o menos un regaño ahí a la sociedad o te leía a Juan Liscano inclusive yo soy de la generación que en las mañanas cuando ocurría determinado evento veía el programa a puerta cerrada para escuchar el reclamo que hacía con voz indignada de ciudadana consciente la señora Marietta Santana eso se perdió eso no existe no hay por ninguna parte del estamento de la sociedad civil venezolana una persona que sea capaz de hablar sin agenda partidista sino que están prestados y resulta ser que es una orden es una orden hablar a favor de María Corina es una orden hablar a favor del mundo es una orden hablar a favor de la participación de la participación electoral no hay una voz disidente y si la hay es acallada y acusada de que le están pagando es lamentable pero es así pero tampoco el liderazgo empresarial cuando usted revisa la actual fe de cámara que se consigue unos comerciantes unos tristes comerciantes con el respeto a los comerciantes unos comerciantes unos traficantes traficantes de influencia traficantes de negocio aspirantes a enchufarse enchufados eso es lo que usted consigue y cuando va a lo militar que se consigue vendedores de como se llama oficiales de alcabala matraqueros y gente que está comiendo y callando entonces aquí hay que decir una cosa muy particular de verdad nosotros confiamos en esa fuerza armada nacional cuyos oficiales lamentablemente han sido formados en la doctrina chavista que han tenido como profesores a Diosdado Cabello a Freddy Bernal a Héctor Rodríguez a esas lacras si algo debe hacer la juventud militar venezolana que se fue al exilio es terminar su formación terminar su formación militar su formación ciudadana y además de eso de fragmentarse el cerebro de toda la basura que le metieron en esa academia militar chavista porque si no lo hacen van a seguir siendo parte del problema sin embargo hay algo que hay que decir aunque les duela 5 de julio día de la independencia pero ni siquiera ese día Chávez volverá porque Chávez se murió y no vuelve nosotros si volvemos mañana con más fuera de orden hasta entonces se lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno Chávez 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 ¡Gracias!